¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con la información, pues tres personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Yotoco. Las autoridades investigan los autores y móviles de este hecho de sangre. La policía del primer distrito con sede en Buga adelanta las investigaciones del triple homicidio registrado en la vereda San Juan, jurisdicción del municipio de Yotoco. El asesinato de estas personas se produjo en horas de la noche de este domingo, producto de una riña por intolerancia. Las víctimas fueron identificadas como David Obando, Camilo Tavera y José Orlando Torres, con edades de 18, 22 y 26 años. José Orlando fue remitido al Hospital San José, donde llegó sin signos vitales. Dieciséis años endulzando la Feria de Tuluá, Plaza del Mecato Vallecaucano, un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá. En avanzado estado de descomposición fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre a la altura de la Quebrada Venegas, en el corregimiento de Costa Rica, jurisdicción del municipio de Ginebra, en el Valle. Un traseunte oyó el cuerpo, que al parecer fue arrastrado por las aguas de la Quebrada en ese sector. Las autoridades expresaron que el hombre respondía en vida al nombre de Manuel Londoño Jaramillo, de 56 años, oriundo del corregimiento de Costa Rica. Su cuerpo fue trasladado a medicina legal en la ciudad de Buga para las diligencias de ley. Cinco personas fueron capturadas en el corregimiento de Ceilán, Buga la Grande y en zona rural de Tuluá, por parte del CTI y la Cijín, quienes ejecutaron un operativo según órdenes de captura de las Fiscalías 15 y 55 de Tuluá y Buga. Fueron detenidos dos abogados, un policía activo y otras dos personas presuntamente acusadas de los delitos de uso de documento público falso y fraude procesal y en concurso por percurso. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas causaron inundaciones en el 50% del casco urbano del municipio de Roldanillo. A esta hora se evalúa aún los sectores afectados. Las intensas lluvias del pasado domingo 9 de junio causaron el desbordamiento del río Roldanillo y una quebrada, superando los niveles de los muros de contención. 15 barrios resultaron afectados con la creciente que ingresó a las viviendas, llenando de lodo los enseres. El barrio San Sebastián fue uno de los más afectados. Una vivienda resultó averiada. Los organismos de socorro activaron las alertas. La CBC previamente había ordenado la descolmatación del río. Una de las retroexcavadoras quedó orillada ante la palizada. Los bomberos y las demás autoridades del municipio evalúan los daños y toman medidas sobre los riesgos de otra posible inundación, pues las lluvias continuarán en las próximas horas. Durante este fin de semana se realizó sin contratiempo una nueva jornada de expedición de pasaportes en Tuluá. Se espera que en los próximos meses la gobernación lidere una nueva jornada en el corazón del valle. En la jornada que se llevó a cabo durante estos dos días en el Coliseo de la Institución Educativa Julia Restrepo de Tuluá, la oficina de pasaportes de la gobernación del valle atendió a cerca de 1.100 personas del centro y norte del valle. Muy buena, excelente. Yo pienso que la afluencia de público en estos dos días ha sido magnífica. Hemos formalizado cerca de 1.100 pasaportes entre el día de ayer y el día de hoy. La jornada ha sido exitosa. De nuevo le damos gracias a la señora gobernadora, doctora Dilian Francisca Toro, por sacar la oficina de pasaportes a todos los municipios del valle. Vamos a una primera pausa comercial. Al regreso esperen más información en CNS Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico e egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Anímate a estudiar en la UCEBA. Estamos en inscripciones para los programas de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Ciencias Sociales, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Tecnologías en Logística Empresarial y Agropecuaria Ambiental. En nuestra página web www.useba.edu.com. Cierre de inscripciones, junio 21 de 2019. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Gracias por seguir con nosotros. María Cristina Lesme, Secretaria de Salud del Departamento, exaltó la buena calificación para la red pública hospitalaria del Valle. Las declaraciones las entregó en su visita al municipio de Roldanillo. La articulación entre los gerentes de los centros asistenciales con la mandataria seccional ha permitido que seis hospitales del departamento estén entre los diez primeros puestos. De los diez primeros lugares, seis los ocupan hospitales del Valle. El primer lugar lo tiene el Hospital de Versalles. Es para nosotros una gran satisfacción haber encontrado con la señora gobernadora la crisis hospitalaria afectando todos los hospitales y tener hoy prácticamente todos recuperados. En la calificación del riesgo mejoramos sensiblemente. Tenemos la gran mayoría de nuestros hospitales, 38 sin riesgo ya y de riesgo bajo y medio una minoría. Es el resultado de un ejercicio juicioso y de unas gerencias responsables. La titular de la cartera de salud argumentó que se hace necesario mantener estos buenos resultados de la red pública hospitalaria del departamento. Trabajo que venimos haciendo de forma conjunta o a la facilidad que nos ha dado la gobernadora de obtener recursos para dar liquidez a los hospitales, pero especialmente de las gerencias acompañadas de estos hospitales que permiten tener hoy resultados satisfactores. La gobernación del Valle adelanta gestiones para que los centros asistenciales no tengan deuda con el departamento y sobre todo en calidad de atención del paciente cuando requieren de atención médica oportuna. Con recursos de la gobernación del Valle se construye la Alameda del Río Tuluá, obra ejecutada por el consorcio Alameda 2018, que tendrá además un puente peatonal de 34 metros de largo sobre la calle 31 que cruza hasta la avenida de Gaitán. La Alameda del Río Tuluá es considerada como una obra importante para la economía alrededor del turismo y la generación de ingresos. Bueno, ya ese malecón, yo creo que estamos próximos a terminar, yo creo que vamos como un 95-96% de ejecución, estamos terminando el puente y ya pues con los demás hechos aledaños a la obra, como es la pavimentación que ya está, el tema de las zonas duras y ahora están terminando ya el puente definitivamente, esperamos que en los próximos 15 días ya le hemos finiquitado el tema del contrato correspondiente. La inversión es de alrededor de 3.800 millones de pesos para el embellecimiento de la margen occidental del río Tuluá. No tengo la cifra exacta, pero no hay necesidad, estamos con el valor de establección del contrato, tanto con la lista como con la interventoría y creo que se va a ejecutar tal como estaba acordado. Esta obra tendrá además un puente peatonal de 34 metros de largo a la altura de la avenida Gaitán. Pues si lo terminamos los próximos 15 días, yo creo que en un mes estaríamos haciendo entrega definitiva a la obra. La entrega de insumos al sector agrícola y la inauguración de la obra de la avenida ubicada en la vía que de Roldanillo conduce a la Unión fueron algunas de las acciones que lideró la gobernadora del Valle en su reciente visita a Roldanillo. Dilian Francisca Toro en su visita a Roldanillo entregó una nueva obra para el beneficio de la comunidad del norte del Valle. Estamos cumpliéndole a Roldanillo, al norte del Valle del Cauca, pues por el acompañamiento también del alcalde, del director del hospital, hemos sacado adelante muchas obras de infraestructura deportiva, la avenida, lo que estamos hoy inaugurando en la otra parte de la avenida. La mandataria seccional exaltó el sentido de pertenencia de los habitantes de esta población con las obras que ha entregado. Claro, por supuesto, porque es una satisfacción muy grande haber cumplido. Durante su recorrido por la Tierra del Alma, Dilian Francisca Toro entregó insumos al sector productivo y agrícola de esta zona del departamento. Precisamente en el marco de la visita de la gobernadora del departamento a Roldanillo, le fue entregado al gerente del hospital un millonario cheque para obras que permitan mejorar la atención en salud en ese centro asistencial. Los recursos, según el gerente del hospital San Antonio de Roldanillo, serán destinados para remodelación del área de quirófanos y salas de parto de este centro asistencial. Gracias a Dios la hemos cumplido. No he hecho más que trabajar para demostrar que las cosas le pueden hacer, doctora. Este recurso que nos acaban de entregar a través de un convenio es para remodelar el área de quirófanos. Ya intervenimos en el área de cirugía con aire acondicionados y con unas sillas especiales para los acompañantes, para que estén cómodos. Y ahora queremos intervenir quirófanos y salas de parto porque requería, digamos, una inversión allí. Entonces, estos recursos son para infraestructura, para el bienestar de toda la comunidad, no solo de Roldanillo, sino los norte de Vallecaucanos que asisten a nuestro hospital. Llegar o salir del corazón del valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá. Nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio. Un ciudadano de la tierra del alma resaltó la gestión y acción de la gobernadora del valle en esta zona del departamento. Además, aseguró que estas obras son el resultado del progreso que no debe terminar para Roldanillo. El líder social del municipio de Roldanillo exaltó las acciones que viene liderando Dilian Francisca Toro en esta zona del departamento. Pues la verdad es una gran gestión que se ha venido desarrollando por parte de la gobernadora. Pienso que ese sentido maternal que tienen las mujeres no lo pierden aún a pesar de estar en gobierno y podemos ver evidenciado un gran aporte que se ha realizado para nuestro municipio, como las obras que se han entregado el día de hoy, gracias también a la articulación entre la alcaldía municipal y la gobernación del valle. Una muy buena gestión por parte de los dos mandatarios. Roldanillo no debe ser solo reconocido por el Mundial de Parapentismo o el Museo Rayo, sino por sus obras y otras acciones que deben trascender fronteras. Gran parte de las acciones que se realizan en infraestructura son necesarias, embellecen y mejoran el municipio. Estamos en un crecimiento direccionado al turismo, muchos visitantes vienen de otros países cuando tenemos el campeonato de parapentismo y la idea es poderles brindar una muy buena imagen de lo que es Roldanillo. No solo ser reconocidos por el Museo Rayo, el arte, la cultura, sino también dar una buena imagen, una buena impresión en las obras que se entregan el día de hoy. Aseguró además que Roldanillo debe continuar con el progreso de estas obras, que la mandataria seccional ha entregado en esta población del norte del departamento. Por supuesto, el alcalde mismo lo ha mencionado, hace falta un tramo que es la vía entrada a la unión, a la avenida que se inauguró el día de hoy, la avenida del Río. Hacen falta también parques biosaludables que están proyectados como para la tercera edad. Y vendrán también otro tipo de ayudas empalmando con la próxima administración y la futura o el futuro gobernador pues debe hacer un muy buen trabajo con la administración para que esto tenga una continuidad y no se frene el progreso de nuestro municipio y de todo el departamento del Valle. La rehabilitación del puente de Guayabal que comunica a Roldanillo con Zarzal es una acción que será liderada por la gobernación del Valle. Según la comunidad en este sector son constantes los accidentes y de eso la Secretaría de Infraestructura del departamento ya tiene conocimiento y es consciente de la rehabilitación del mismo. Con respecto al puente de Guayabal, el puente que necesariamente hemos decidido intervenirlo con una rehabilitación completa, pues esos hechos que veníamos haciendo, esos hechos que veníamos haciendo pues no son suficientes, ya se requiere pues de un tratamiento especial. Para ello hemos hecho un convenio con la Socaña y uno de los ingenios, los cuales nos han suministrado los estudios correspondientes, ya ha sido evaluado, ya hemos determinado que se requiere una inversión aproximada de 3.500 millones de pesos para reemplazar totalmente la estructura del pavimento, reforzar la superestructura, hacer las barriandas correspondientes y pues eso nos conlleva a hacer esta inversión que ya será una decisión definitiva que va a permitir que todo tipo de vehículo que pueda acceder en esta vía transversal que nos comunica la doble calzada con la vía a la panorama, pues tenga, se pueda ser utilizada en su movilidad sin ninguna restricción, eso se va a hacer pues con los, con el nuevo diseño que se ha hecho del puente en la rehabilitación, en la cual lleva reforzamiento estructural y la, cambiada totalmente la estructura del pavimento. Las tareas profesionales en este puente fueron autorizadas por las alcaldías de Zarzal y el municipio de Roldanillo en conjunto con la gobernación del Valle. Vamos ahora con los indicadores económicos. Recuerde que usted puede seguir esta emisión a través de nuestra página en Facebook, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información. Comidas, zona de juegos, estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca, Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Bicola, piensa en grande, disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Si frut, atrévete. Es por él, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial Bodega E10, correo, servicioelcliente.com o al teléfono 225-2581. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Ya está aquí, un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F. A base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Jornada descentralizada, expedición de pasaportes, sábado 8 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Jornada continua, domingo 9 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Lugar, Coliseo Colegio Culiar Restrepo, calle 27, número 3342, Tuluabach. El pago de este trámite se puede realizar en los puntos GANI. Gracias por seguir en CNS Noticias. El precandidato al Consejo de Tuluá, Carlos Muriel, y un abanderado por la cultura, se unió al Movimiento de la Fuerza del Cambio con su candidato, Jorge Alberto Castaño. Al Movimiento de la Fuerza del Cambio se adhirió Carlos Muriel, quien aspira al Consejo del Municipio. El tema principal mío es el arte y la cultura. Yo vivo enamorado, vivo enamorado del arte y la cultura y la verdad es que me doy la pela por el arte y la cultura porque conozco la problemática, sé las necesidades que tiene el Departamento Administrativo de Arte y Cultura, a pesar de que nuestro alcalde Gustavo Alfonso Vélez Román lo ha hecho muy bien, pero queremos seguir fortaleciendo el proyecto y seguirlo haciendo mucho mejor. El candidato a la alcaldía exaltó las virtudes de Carlos Muriel, quien le apuesta a lo social. Y hoy es de tenerlo muy en cuenta, hay que reforzar mucho este tema, porque aquí están los fundamentos también, ¿para qué? Para apoyar a la sociedad, apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que no se nos desvíen por esos malos caminos, a que hagan las cosas bien, a tenerlos ocupados, porque yo teniendo qué actividades para que los niños y los jóvenes hagan, pues no van a tener ninguna oportunidad de írselos por los malos caminos que hoy se presentan en muchas partes de Colombia. El acto de adhesión de Carlos Muriel se efectuó este fin de semana en la sede del Movimiento de la Fuerza del Cambio. Dando a conocer sus ideas de campaña, el candidato por el Movimiento de la Fuerza del Cambio estuvo en la zona occidental de Tuluá recorriendo las principales vías y acercándose a la comunidad con su proyecto de gobierno. Más contento cuando llegamos al barrio, a los barrios, y vemos esa manifestación de parte de la comunidad, esa alegría, ese compromiso que tienen con continuar con el desarrollo de la ciudad. Esa fue la manifestación de todos y hoy fue gracias a que hicimos esta tarea, gracias también a los precandidatos al consejo que nos acompañaron, que están haciendo también una labor muy ardua y están haciendo un posicionamiento. Hoy la gente manifiesta que quiere continuar con la transformación de la ciudad. La mañana del domingo fue aprovechada por el candidato Jorge Alberto Castaño para recorrer las principales vías del barrio San Pedro Claver, dando a conocer su proyecto de ciudad. Claro que sí, todos los días la Fuerza del Cambio sigue creciendo, se siguen uniendo más candidatos a este proceso porque ven que aquí sí hay el desarrollo y la transformación, aquí ven las cosas positivas, aquí somos los buenos. Con el apoyo de la clínica Dental Design se llevó a cabo la jornada de salud en un popular sector de la zona occidental de Tuluá, en compañía del candidato Marco Arbeláez. El escenario para esta brigada de salud fue el barrio Bosques de Maracaibo, en Tuluá. Bueno, muy contentos de estar hoy aquí en el barrio Bosques de Maracaibo, realizando la brigada en salud oral que hemos venido a hacer en compañía de la clínica Dental Design, y bueno, contentos porque la participación de la ciudadanía ha sido espléndida. Hemos visto cómo han llegado muchos adultos, jóvenes, niños, hemos atendido en esta jornada que hemos hecho, hemos otorgado una realización de limpiezas, lo que se llama la profilaxis, se están aplicando sellantes, se está haciendo valoración odontológica, para de esa manera aportarle a nuestra sociedad y a los padres de familia para que inicien ese cuidado con nuestros hijos en su dentadura. Los habitantes de este sector en la Villa de Céspedes exaltaron las acciones que ha iniciado el candidato a la alcaldía. Necesitamos que llegue a la alcaldía un joven, un candidato joven como Marcos Arbeláez, porque él tiene mucho pensamiento para los tulueños, colabora a la gente, y quiero, con la ayuda de Dios y la Virgen de Carmen y todos los santos, que sea el alcalde de los tulueños, y está respaldado por Jordán Alier Velázquez, que es un gran amigo mío, muchas gracias. ¿Ya le firmó? Ya le firmé y le firmaré las veces que sea. Marco Alejandro Arbeláez visitará otros sectores de Tuluá, dando a conocer su proyecto de campaña. Luis Eduardo Ayala lideró acciones de remodelación y adecuación al escenario ubicado a un costado de una reconocida institución educativa, para beneficio de dos importantes sectores de Tuluá. Con el apoyo del sector privado del municipio, la Junta de Acción Comunal del Barrio Victoria, lideró la instalación de seis bancas en el escenario ubicado a un costado del Colegio Gignacio del Pacífico. Este sitio ya es muy reconocido acá en el municipio de Tuluá, viene demasiada gente, más que todos los fines de semana, los sábados y los domingos, es para uno muy satisfactorio ver este espacio acá, lleno de, con la familia, unida, en torno a este sitio, haciendo deporte y recreación. Entonces nos asistía la preocupación de que no había dónde sentarse. Pues había unas bancas que agradecer a la Policía Nacional, porque ellos fueron los que las construyeron, las instalaron, pero ya estaban muy deterioradas. Entonces la solicitud de la comunidad era este tema, el tema de las bancas y los recipientes de basura. Hoy, gracias a la empresa privada y a unos amigos que se unieron a la actividad, estamos instalando seis bancas en este sector y la idea de nosotros es seguir en la gestión para conseguir más bancas para el beneficio y la comodidad de la comunidad. El líder comunitario lideró estas gestiones y exhortó a las comunidades de los barrios Fátima y Victoria a cuidar estos elementos. Muy importante, aquí como ustedes pueden observar, hay un grupo de jóvenes también, de líderes, que están comprometidos acá con este sector y la idea es involucrar a la comunidad en estos eventos para que haya un sentido de pertenencia, porque cuando uno construye las cosas, cuando le cuesta construir las cosas, uno se empodera de ellas y ese es el llamado que nosotros le hacemos a la comunidad, que se empoderen de este espacio que era necesario para la comunidad, porque lamentablemente el barrio Victoria, el barrio Fátima, unos barrios tan populares y tradicionales, nos habíamos quedado sin este espacio y acá ya lo estamos recuperando. El líder comunitario espera que estos trabajos ejecutados en este sector perduren para la comunidad. Con el propósito de seguir apoyando obras sociales en el municipio, se efectuó un festival de comidas organizado por el Club Rotario en la Villa de Céspedes. Positivo es el balance del segundo festival de comidas a beneficio de las obras sociales que realiza el Club Rotario Tuluá. Estamos muy contentos por la respuesta de toda la comunidad del centro del valle que han acogido el llamado del Club Rotario Tuluá, porque saben que este tipo de eventos lo hacemos con el alma, con el corazón, además por un muy buen propósito, que es apoyar cada una de las instituciones sociales que tenemos en el municipio. Nosotros con estos recursos vamos a seguir apoyando a las instituciones de niños, de jóvenes y adultos, y entonces se ven el resultado. Confían en el trabajo que el Club Rotario Tuluá hace en la ciudad y estamos muy contentos por ello. Los recursos de este festival serán destinados a seguir fortaleciendo las obras sociales del club. Los resultados son las obras que podemos llegar a realizar con todo lo captado aquí. Hace más o menos unos 10 días entregamos la remodelación del área de juegos del Centro de Educación Especial Tuluá, gracias a eventos como este pudimos realizar y que más niños se van a ver beneficiados con estas obras. Entonces lo que queremos es que a partir de este evento vamos a tener muchísimas más obras en esas instituciones que tanto lo necesitan. Nos vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora bodega que Libanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, general cemento estructural, cemento blanco mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Fuertes, valientes y amorosas, llegó el momento de consentir a la reina del hogar. Y Surtitez tiene todo para sorprenderlas. Hermosas blusas, jeans exclusivos y cómoda ropa interior. ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con Surtitez? Demuéstrale cuánto la amas. Surtitez, bueno, bonito y barato. Surtitez, tienes ropa. Almacen Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacen Todo, calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen. 100% Natural, un producto de Santa Natura. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Jornada descentralizada, expedición de pasaportes. Sábado 8 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Jornada continua. Domingo 9 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Lugar. Coliseo Colegio Culiar Restrepo. Calle 27, número 3342. Tuluabach. El pago de este trámite se puede realizar en los puntos Gani. Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. En condición de local, Tuluá Fútbol de Salón logró la primera victoria en el torneo profesional en tres fechas disputadas. Los dirigidos por Tomás Gutiérrez sobresalieron ante un aguerrido equipo proveniente de la tierra, Opita. En un vibrante partido, la selección de Tuluá Fútbol de Salón logró una sufrida victoria ante su similar de Faraones. Yo creo que era un partido más de físico y de sentimiento por las camisetas que los dos equipos estaban defendiendo. Se trabajó toda la semana, fue un partido que planteaba presión. Y era uno de las dos, se reventaban ellos físicamente o nos reventábamos nosotros. Yo creo que en el primer tiempo hicimos el trabajo, ese equipo físicamente se cayó y bajó mucho para el segundo tiempo. En el segundo tiempo contamos con la no fortuna de que nos acumulamos muy rápido. Entonces fue algo a favor de ellos, pero el partido se dio ya lo último. Ellos con el balón, pero yo creo que el trabajo que hizo el equipo durante los 40 minutos fue decisivo en el desgaste de ellos. Y en que hoy sin las que tuvimos las metimos. El equipo del Corazón del Valle sobresalió ante un aguerrido equipo Pita. Gracias a Dios, como siempre, como te dije ahora 15 días, todos se lo vemos a Dios. Era el trabajo, era el trabajo, había que ganar de local, hacernos a los primeros puestos y bendito Dios, mano. Sufrido, pero compensado, mano. Una destacada actuación suya en este compromiso, el cual le permitió que el equipo visitante no siguiera marcando. El trabajo, el trabajo, lo rescatamos todos los días. Somos 18, con el cuerpo técnico somos más o menos 24 y todos trabajamos para el mismo lado. Entonces esto es trabajo no solo mío, sino de todos mis compañeros. Los visitantes por su parte reconocieron la supremacía del Quinteto Tulueño y ahora visitarán a la selección de Nariño. Sabíamos que era un partido difícil de principio a fin. Es un equipo que hace un gran desgaste físico. Esta noche fuimos muy imprecisos para contener o la tenencia de la pelota fuimos muy imprecisos. En el último cuarto también hubo mucha imprecisión, faltó mucha eficacia y pues toca levantar la cabeza y mirar ya para adelante. Yo creo que el balance es negativo para nosotros, ya que nosotros pudimos subir un poquito más el balón, pero ellos hicieron los goles hacia el fútbol y ese es el balance. Esta es la primera victoria de la selección de Tuluá Fútbol de Salón en sus tres primeros compromisos disputados. Su próximo encuentro será en condición de visitante ante el milagroso de la ciudad señora. En dos municipios del Valle fueron entregados escenarios deportivos que permitirán dinamizar el deporte en dos poblaciones. Carlos Felipe López, gerente de Indervalle, exhortó a las comunidades a tener sentido de pertenencia por los escenarios. En el municipio de Roldanillo, el Instituto Departamental del Deporte entregó obras de adecuación en la cancha sintética en el parque recreacional y el encerramiento de la cancha de fútbol ubicada en la calle Séptima entre carreras Primera y Segunda Norte. Sí, de verdad que hoy Roldanillo se viene totalmente fortalecido con un sinnúmero de obras de infraestructura deportiva que marcan la diferencia para el desarrollo deportivo. Un alojamiento de pesas, una cancha sintética en el parque recreacional, un parque recreativo en el corregimiento del Palmar. Digamos que todo esto son obras de infraestructura que benefician a la comunidad, pero por supuesto que van encaminados a lo que hemos hecho a través de Valle Oropuro para seguir fortaleciendo el deporte a nivel departamental. Indervalle hizo entrega además en el municipio de San Pedro, centro del Valle, de la adecuación de la primera fase del estadio y la construcción del parque biosaludable. Sí, en San Pedro estamos haciendo la cancha de guaqueros, que estará próximamente ya en inicio de obra, la de San José, que es una inversión también bastante amplia, y estamos haciendo la cancha de fútbol, que es totalmente en grama, prácticamente un estadio, con una inversión bastante amplia, pero que va a permitir el desarrollo deportivo de esta disciplina que viene teniendo un gran ascenso para el municipio. El titular de la cartera del deporte en el departamento extendió la invitación a las comunidades de estos dos municipios a cuidar los escenarios deportivos entregados por la gobernación del Valle. El gerente de Indervalle entregó detalles de lo que serán las justas regionales a realizarse en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. El informe es con nuestro compañero Rubén Damián Ramírez. Adelante. Los zonales clasificatorios de los Juegos Departamentales para Departamentales Valle Oro, Puro Buenaventura 2019 iniciaron con pie derecho. Los Juegos Departamentales tienen la participación de todos los municipios, todos se inscribieron, todos vienen con un muy buen nivel deportivo, van a tener el inicio desde el 11 de julio más o menos hasta el 2, 3 de agosto y por supuesto vamos a ver la fuerza entre Uga, Tuluá, Cartago, Cali por supuesto, Palmira, Jumbo, que vienen teniendo una bastante inversión en el deporte y que esperamos también porque Rondanillo en los últimos Juegos Departamentales tuvo una excelente participación, así que esperamos que esto se mantenga. Una millonaria inversión se adelanta en escenarios deportivos en Buenaventura para estas justas regionales. No, no, novedad es que pues obviamente va a ser en Buenaventura, hace muchos años no se hace en Buenaventura, estamos haciendo una inversión de 4 mil millones en escenarios deportivos para Buenaventura y esperamos pues tener un muy buen rendimiento deportivo. Que gane el mejor. Hoy se juega en los segundos 90 minutos de la final del ascenso de la primera vez en el estadio Hernán Ramírez Villegas entre el equipo Corazón y el Deportivo Pereira. Las directivas de Cortulúa han instalado una pantalla gigante en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas para que los hinchas acudan a partir de las 5 de la tarde y disfruten del partido en medio de un ambiente familiar. Desde tempranas horas se instaló la logística en el Coliseo Equino del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas donde se acogerá a los hinchas que deseen ver el partido de la final entre Cortulúa y Pereira en un ambiente de amigos con música, bebida y comida. Ya estamos coordinando todo, armando una pantalla de 5 por 4 metros en tecnología Full HD para que todos puedan ver de la mejor manera el partido. Las autoridades y la gente del Deportivo Pereira realmente no nos permitió que nuestros hinchas asistieran al estadio Hernán Ramírez Villegas allá pero nosotros vamos a revivir nuestra propia fiesta aquí en la ciudad de Tuluá tenemos cantantes, tenemos tarima, tenemos dispuesto de todo para que la gente venga aquí cuando el equipo sea campeón a eso de las 10 de la noche va a llegar Cortulúa aquí al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas y vamos a armar una fiesta tremenda esperamos que con la ayuda de Dios esto sea posible. La entrada es gratis, sin límite de edad solamente se pide participar con una actitud de celebración y en paz. Pues realmente queremos que todo sea aquí que el Coliseo de Ferias sea el epicentro pero me imagino que la gente se va a desbordar en las calles de una vez empezamos a pedir un poco de mesura que utilicen el licor de la mejor manera que cumplan con todas las normas de tránsito pero lo que queremos y el objetivo es que se vengan para el Coliseo de Ferias donde va a estar Cortulúa aquí vamos a tener parqueadero para muchos carros para las motos, vamos a brindarles logística vamos a tener restaurantes habilitados un bar también donde se va a vender la cervecita para que la gente viva un ambiente de final vamos a tener degustación con nuestras marcas patrocinadoras de licor, también con algunas otras que van a hacer impulsación de todos sus productos realmente lo que queremos es que la fiesta que se vivió el jueves pasado, en el 12 de octubre se vuelva a vivir hoy en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Las puertas del Coliseo estarán abiertas desde las 5 de la tarde para que los hinchas lleguen y disfruten de los artistas antes y después del partido cuando se espera celebrar el triunfo de Cortulúa Hasta aquí los deportes en CNS Noticias nos vamos a una pausa comercial al regreso espere más información Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de Juegos Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Roa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Mahaba Kifa Baizanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México Ocuncun Esta vez los voy a invitar a mi país Baizbello Maravilloso en historia y religión Turquía Oh, qué lindo Consulta mis planes Llamando a mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26-2341 Mucho sabor Fuertes Valientes Y amorosas Llegó el momento de consentir A la reina del hogar Y surtités Tiene todo para sorprenderlas Hermosas blusas Jeans exclusivos Y cómoda ropa interior ¿Qué esperas Para hacer feliz a mamá Con surtités? Demuéstrale cuánto la amas Surtités Bueno Bonito Y barato Surtités Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací Y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos Podemos hacer grandes cosas ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo Rápido y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente Extendió una especial invitación A los habitantes del municipio A utilizar las bicicletas Como medio de transporte En el marco del Día Mundial de la Bicicleta Y Medio Ambiente La SEAMA se vinculó Haciendo parte de la estructura De planeación Organización y ejecución Del Día Mundial Del Medio Ambiente Y de la Bicicleta Aquí en Tuluá Oficialmente El Día del Medio Ambiente Se conmemora a nivel mundial El 5 y la Bicicleta El 3 de junio Pero a partir de hoy Y gracias a la administración municipal A empresas Y a la SEAMA Y otras instituciones públicas Y privadas De ahora en adelante El 7 de junio Aquí en Tuluá Se va a conmemorar El Día de la Bicicleta Y el Día Mundial del Medio Ambiente ¿El mensaje a la comunidad? El mensaje a la comunidad Es muy claro Hay que seguir conservando Ante todo valorando Protegiendo y conservando Los recursos naturales El agua, el bosque, la naturaleza El suelo, el aire, el clima La lluvia, el sol Todo lo que nos rodea Que hace parte Del componente ambiental De nuestro planeta Y de nuestro municipio Y de nuestro país Y de nuestro departamento Del Valle del Caco Y por ende El del municipio de Tuluá ¿Cómo se vincula la gente? Participando Protegiendo el medio ambiente Y también haciendo uso masivo Personal y colectivo De la bicicleta Para aportar a la salud Individual de cada uno De nosotros los habitantes Y también contribuyendo A no seguir aportando Negativamente Al tema de cambio climático Dismuyendo los gases A efecto invernadero Con el uso de la bicicleta En el Centro Comercial Bicentenario Plaza Se realizó la sesión Descentralizada Del Consejo Municipal Donde se abordó El tema de la estratificación De los barrios El Paraíso La Paz Y Agua Clara Ante la Corporación Delicia Se analizaron Los diferentes aspectos De la estratificación Que se ha convertido En un dolor de cabeza Para los habitantes De La Paz El Paraíso Y Agua Clara La socialización Del proceso Que se adelanta Y su origen Fue el tema principal Como Corporación Consejo Municipal Escuchamos la comunidad Citamos las personas Que hoy están En conflicto Por un tema De estratificación Que indiscutiblemente Los ha afectado Y que les ha generado Temores Inquietudes Y que muy seguramente Con esta sesión Es ese punto de referencia Para que ellos puedan Acudir a planeación Pedir las ratificaciones Del caso Pero queda hoy En el ambiente también De quien es el error Pero además Quien va a asumir Esos costos Que hoy está Asumiendo la comunidad En el alza De los servicios públicos En el caso De ciudadanos Que están diciendo Que pagaban 60 mil pesos Y hoy Con una decisión De la estratificación Están pagando 190 mil Son ejercicios Que hoy Quedan como inquietud Y que muy seguramente Tocará En este El resto De sesiones Pues empezar A dilucidar Para que la comunidad Quede tranquila Lo otro Es que en planeación Se está comprometiendo En revisar Todos los casos Y darle Pronta solución Esperemos Solamente Que para el bien De la comunidad Esto se lleve Agua interna La comunidad La comunidad Se hizo presente Para entender Por qué Sus viviendas Pasaron de ser Estrato 1 Estrato 4 Y 5 Cuando no cuentan Con vías pavimentadas Ni saneamiento básico Son unas órdenes Que vienen Desde el DANE Unos muestreos Que se hay que hacer Posteriormente Hay que trabajar El consejo municipal Respetuosamente Ha pedido Documentación De actas Y ahí se les O no otorgado Agua Clara Ya está sentado En una mesa De conciliación Entonces va a iniciar Ellos ya iniciaron El proceso De mostreo Como se está Estipulado Para mandarle Al DANE La misma metodología Que hicimos nosotros En La Paz Que fue Sacar las 120 casas Que no es un secreto Para nadie Las convoqué Yo, Marta Patricia Tobar Que no soy líder Nombrada por la comunidad Como Junta de Acción Comunal Sino que me tomé Una vocería Por medio de 120 firmas Que por favor Acérquense a la planeación Acérquense a su presidente Junta de Acción Comunal Que está haciendo las cosas bien Y sigan por esa ruta Es la más adecuada Es la más viable Porque es la más rápida Para mí Yo ya lo viví Ya lo experimenté Puedo dar fe de eso Si no vamos a salir Vías legales Y cuestiones Y cuestiones Y más cuestiones Vamos a pasar 20 años Y nunca vamos a llegar a nada Entonces Ese es mi mejor consejo Ya Agua Clara Su presidente Tiene documentación Por favor Acérquense a él Y sigan el proceso Nos vamos a reunir Para que nos salgan Este proceso Para que nos salga ligero Esta estratificación Al barrio El Paraíso Yo también como presidenta Y como líder Le pedí al secretario De planeación Al director de planeación Que por favor Me le resuelva Lo más pronto posible A la comunidad Porque es que vuelvo Y repito Ellos tienen toda su razón Porque Para nadie Es Es indiferente Y no son Y son conocedores De que nuestra comunidad Nos falta Un buen alcantarillado No gozamos De una sola calle Pavimentada Es más En estos recibos Ellos nos pagan Un invertimiento Se paga un alcantarillado En el cual no gozamos Y en verdad Que Casitas Que rico Tenemos el caso De una señora Anita Reyes Que ya vive De unas arepitas Y le llevo Un estrato Cuatro Entonces La verdad Es que si Hay que luchar Por esto Porque No es que De pronto Esté disgustada Por la comodidad Que ella tiene En la estratificación La paz Pero vamos a ver Y nuestro barrio El Paraíso Es más vulnerable Que La Paz Y hay personas De más escasos recursos No aguantarán Hambre muchas Pero si De mucho escaso Recurso Y casitas Que en realidad Me parece que Ya es como una osadía Ya toca organizar Pero yo estoy segura De que con el director De planeación Esto va a ser Un hecho Y una realidad Y también De pronto Vamos a tener Noticias agradables Para esta comunidad Del Paraíso Más sin antes Pues también Darles las gracias A los concejales Que De cualquier modo De un modo De un modo De otro Ellos también Están ayudando A reclamar Los derechos Que tenemos nosotros Como ciudadanos Y como comunidad Le estoy sugeriendo A toda la comunidad Que se vio afectada Con el cambio De estratificación En las empresas Prestadoras de servicios He venido Reunido Estoy reuniendo Con el director De planeación Sobre ese tema El requisito Que me está exigiendo Ese tema El requisito Que me está exigiendo Hacia las comunidades De Agua Clara Es el certificado Del impuesto predial Para hacer unas visitas Que las van a hacer Casa a casa Le estoy pidiendo A la comunidad No se dejen No se dejen Llevar por Cuentos políticos Que no están dejando Trabajar a la Junta De Acción Comunal Distorciando los trabajos Del líder comunal Que es amigo De su comunidad Y dicen que no me conoce Vivo en el Callejón El Diamante Urbanización El Diamante Mi número es 3099 Y mi nombre Lo repito John Jairo Potes Muchas gracias La comunidad Espera que este proceso Sea de provecho Para definir una problemática Que les ha afectado El bolsillo Y la tranquilidad En esos sectores Una mujer De aproximadamente 50 años de edad Al parecer Intentó lanzarse Al río Tuluá En la mañana Este lunes 10 de junio Varias personas Que pasaban Por el puente Alertaron a las autoridades Y organismos de socorro Quienes de inmediato Actuaron Para persuadir A la asustada mujer A esta hora Es atendida En un centro hospitalario De la ciudad Donde permanece Bajo observación médica Llegar o salir Del corazón del valle Será una experiencia Inolvidable Porque algo nuevo Está pasando En Tuluá Nos estamos preparando Para brindarte El mejor servicio Prepárate Para disfrutar De comodidad Elegancia Y confort En un solo lugar Central de transportes Tuluá Y alcaldía De Tuluá Juntos Por la transformación De la ciudad Gracias Gracias por seguir con nosotros La señora Lilia Mercado Estuvo de cumpleaños CNS Noticias Le desea Muchas felicitaciones En unión De todos sus familiares Y amigos Les tenemos Unos aparte De la gran celebración De esta fecha Tan especial Una tía Una tía Se hace ser importante En la vida De los sobrinos Puede ser madre Hermana Amiga Con un vínculo Tan estrecho Que perdura Para siempre Así es la señora Lilia Mercado Tía de nuestro gerente Harold Augusto Rojas Manzano Quien disfrutó De su cumpleaños Inolvidable En el que recibió La primera serenata De su vida De parte de su nieto Rodeada de sus amigos Y familiares Esta mujer recibió Todo el amor Que está acostumbrada A brindar A sus seres queridos Claro que sí Muy buenas noches Pues la verdad Estamos muy orgullosos Y gustosos Con el mariachi del norte Mi nombre es John Freddy Sánchez Pues de haber traído Unas bonitas canciones Para la señora María Lilia Mercado De verdad Muchas felicidades Dios la bendiga Y esperamos Que haya disfrutado La serenata Con el mariachi del norte Un abrazo Y mil bendiciones Bueno en este momento A Lilia Quiero de verdad Felicitarla Porque ha sido Una compañera En el grupo Hace más de 25 años Que pertenece al grupo Que yo coordino La verdad Que ha sido Muy bella persona La queremos mucho La extrañamos mucho Cuando está enfermita Y no puede ir Y se ha convertido En una hija más Para mí La verdad Que estoy muy contenta De estar aquí Acompañándola Celebrándole Los cumpleaños Con parte del grupo ¿No? Porque Pues no está todo el grupo Algunas están enfermitas Y no pudieron venir Pero la verdad Que sí Estamos todas Muy contentas De poder estar aquí Celebrándole a ella Los cumpleaños Después de que Acaba de pasar Una crisis Bastante delicadita Y estamos contentas Porque se está recuperando Bendecida con un año Más de vida Lilia Mercado Disfrutó de una gran fiesta En la que con abrazos Besos y regalos Cerebró una nueva Vuelta al Sol Hasta aquí Toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Teluro Producciones Nos vemos en una próxima emisión Feliz tarde ¡Suscríbete al canal!